Lo están torpeando de dentro y hay que proteger a Lini. La mejor manera de hacerlo es a través de una reforma política electoral en la que se creen candados para evitar que intereses partidistas utilicen al Instituto Nacional Electoral como un brazo casi armado. Y ya por acá, pues ahí vemos un ejemplo, a los payasos, a Abrozo y a Ciro Murayama. Pues parece que Ciro, ¿tú crees que se va a integrar al PRAW? No lo dudes ni tantito, no lo dudes ni tantito, querido Juan. Oye, Juan, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea en la jornada, para que te vea en Capital 21, para que te siga en redes sociales? Muchísimas gracias, Vicente. Ahí está mi colaboración de antier en la jornada. Ahí los invito a leerla, en la que hago una reflexión sobre el discurso que desde la conquista han querido vendernos los poderes fácticos a los mexicanos para que nos avergoncemos de nosotros mismos, pero la resistencia esta continúa y rinde frutos. Y los esperamos a las nueve de la noche en Capital 21, en Informe Capital. Con muchísimo gusto, mi compañera en este espacio, Azul Alzaga, y su servidor, Vicente. Yo te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, Juan. Estamos al pendiente. Saludos, Azul. Y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Nos vemos muy pronto, Vicente. Gracias. Abrazo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, como siempre, por tu generosidad. Gracias, Juan Becerra Acosta, conductor del informativo más importante de Capital 21. Gracias, Juan Becerra.